Yangel Herrera, partidazo, masterclass de la brújula del Girona Te cuento Y si, aunque muchos se sorprendan, el Girona va primero con 16 puntos Empatado con el Barcelona que ganó ayer una remontada de loco Y la brújulita Aquí los numeritos de Yangel vs Mallorca Gol, 75 minutos, generó un penal, 47 toques al balón 29 pases y 5 duelos El partido terminó 5-3 porque después el Girona hizo cambio Pero Yangel sumó 8.4 Nada más detrás de Sabinho que sacó 9.1 Juega mucho, pero bueno, 8.4 Yangel Esto fue todo lo que corría en la cancha Y los mismos narradores decían El mejor Yangel Herrera, pero Sabinho es otra Así que Yangel con estas actuaciones se sigue asentando en Europa Y ustedes creen que en algún momento Yangel puede jugar en el City Comenten City si cree O comenten que se dividirá otro equipo Para mí, crack